Hola, me interesa este carro. Excelente. Pero antes, hablemos de números. ¡Claro que sí! ¿Cuánto quieres pagar mensualmente? No, 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 mejor tú dime. ¿Cuánto cuesta el carro? Eso no importa, tú puedes pagar lo que quieras por mes. No gracias, ya que si te digo sólo lo que quiero pagar mensual, ajustarás el préstamo a eso. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues que largarás la deuda y terminaré pagando muchísimo más dinero de intereses. Ok, ok, pues mira, llévatelo sin enganche. Aquí están las llaves. Buen intento, pero también sé que si no doy el enganche, terminaré pagando muchos más intereses. Y entonces, haré un buen enganche para el carro y los pagos mensuales serán lo máximo que me pueda permitir. De esta manera, abono más a capital y pago menos intereses. Está bien, hagámoslo a tu manera. Otro listo que sigue Andrés Garza y se ahorra mucho dinero.